Una parte muy interesante en cuanto a las auditorías y las reglas de auditorías de Data Sunrise es las reglas de aprendizaje. Para simplificar tanto las reglas que se crean para auditoría como para seguridad, como para enmascaramiento, nuestro Data Sunrise permite crear unas reglas por las cuales implementa una inteligencia artificial en cuanto a una máquina de aprendizaje por la cual va monitorizando el tráfico que se va generando en todos los objetos que hemos visto antes cuando hemos creado reglas, como son los usuarios, las consultas, los objetos, etc. Tienen en ese sentido el mismo ámbito, el mismo alcance. Y va creando una whitelist, una lista blanca, por así decir, de operaciones que sí se pueden realizar o operaciones que sean de monitorizar o que sean de meter dentro de la seguridad o enmascarar, etc. Esta Learning Rules, ¿veis? Estas reglas de aprendizaje las tenemos en la sección de auditoría. Por ejemplo, si nos vamos a seguridad no están ni en enmascaramiento, ¿de acuerdo? Porque son parte o nos van a... vamos a encontrarlas en la parte de auditoría. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a añadir una regla y vamos a decirle que, pues, no sé, por ejemplo, vamos a llamarle insertado, vamos a elegir la base de datos, metemos el comentario y es muy parecido a lo que hemos dicho anteriormente. Podríamos añadir una condición y decirle que, por ejemplo, lo vamos a aplicar solamente para una aplicación en concreto que se conecta a nuestra base de datos y queremos que esa aplicación, cuando se conecte, pues, nos dé una determinada información de qué es lo que está haciendo o qué operaciones hace, o podría ser el usuario de esa aplicación, con el que esa aplicación se impersona y accede a la base de datos, un usuario concreto, como hemos hecho antes, que fuera con el que estamos, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso no vamos a meter ninguna. Luego tenemos aquí en Actions la posibilidad de que efectivamente aprenda o que se lo salte, ¿vale? Si marcamos aprender, lo que hace es que hace un log de las consultas entrantes y los añade a un grupo predefinido de SQL, ¿vale? O si podemos añadir una agenda, por ejemplo, antes hicimos la de hoy o tenemos una para los próximos siete días, etcétera, con la que acotamos... Sobre los queries de... de Microsoft, o podríamos decirle, pues, los que se lanzan desde el Oracle Developer, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso lo vamos a decir que los de Microsoft y que queremos aprender de los Deletes, de los Select y de... No, en este caso era de los Insert, habíamos dicho, ¿verdad? Insertado, que para ir aprendiendo de todas las consultas con Insertado. Podríamos irlo añadiendo o salvarlo en grupos, ¿vale? Y tanto de objetos como en grupos de usuarios. Nosotros hay que tener en cuenta que además de esta estructura del Server 01, donde tenemos Data Sunrise, el Server 02, donde tenemos la base de datos y el cliente que accede a través de Data Sunrise a la base de datos, tenemos otro servidor, en este caso un Linux con un Postgres SQL, donde se guardan todos los datos de auditoría que va creando Data Sunrise. Bueno, y sin más, con esto salvaríamos la regla y cada vez que hiciéramos una consulta que correspondiera al filtro que hemos creado, pues, SQL, Insertar, etcétera, él iría aprendiendo de todas las demás reglas, enmascaramientos, todas las demás acciones, para ir afinando la ejecución de todas las reglas.